¡Bravo! Ya estamos de regreso aquí en La Cuchara. Y fíjense nada más, señoras y señores, para todos los amantes de las motos, está con nosotros esta tarde Francisco Igartúa, director de ExpoMoto. ¡Bravo! ¿Cómo estamos, mi querido Francisco? ¿Qué tal? Sergio, Gerardo, ¿cómo están? Saludos al auditorio. Bienvenido a La Cuchara. Muchas gracias. Muy motorizados ya estamos. Bien, así debe ser. Ya listos. Porque ya, bueno, Ale conoce muy bien ya el evento, es el 21, jueves 21 al domingo 24 de... La semana que entra prácticamente. La semana que entra, literalmente. En World Trade Center abrimos las puertas a las 11 de la mañana, una gran fiesta del mundo del motociclismo. ¿Qué vamos a ver ahí en la Expo? ¿Qué hay? Porque si de repente yo me quiero comprar una moto, o si de pronto van a ver, tengo una moto y quiero piezas, o quiero ver, ¿qué va a haber? Todo. Todo lo que se te ocurra en el universo de la motocicleta. Hay entretenimiento, pero hay mucha tecnología. La esencia son los lanzamientos de las marcas líderes, los nuevos modelos que salen, pero sobre todo los equipos de seguridad que son muy importantes antes de pensar en la moto, pensar en los cascos, en las chamarras, en los guantes con protección, en fin, rodar protegido, seguro. Sobre todo artículos certificados y están homologados los cascos. Hay que checar muy bien la certificación. Y todo eso dentro de un marco de glamour, entretenimiento, hay moda. Por ejemplo, tenemos pasarelas con 12 modelos internacionales preciosas que nos permiten ver la parte del estilo de vida del mundo del motociclismo, que hay mucho de moda en eso también, ¿no? En los cascos. Por ejemplo, como mujer me imagino que verás si el casco combina con las botas. Además de verlo como un elemento de seguridad, la mujer lo ve como un atractivo. Como fashion, ¿no? Muy fashion. Sí, porque no nos gustan los cascos así como todos de un solo color. Ahora ya tienen muchos diseños, colores. Y como tú dices también que cumpla con las normas de seguridad para las estrellas de seguridad para la protección. Bueno, pues como te digo, puedes encontrar todos los periféricos desde llantas, aceites, escuelas de manejo y ver cosas que no ves normalmente en la calle. Por ejemplo, te recibe el Museo de la Moto en el lobby del World Trade Center, que es precioso porque salen motos que están en colecciones privadas, guardadas, salen a la luz para lucirse en el lobby del World Trade Center. Estamos trabajando en combinación con el Club de Motos Antiguas que tienen bellezas de motos que han hecho la historia. Tenemos otra zona que es la zona custom, que es el arte de personalizar una moto, no sé si te gustan las choppers, que les pintan el aire con aerografía, que cada pieza esté hecha a tu gusto, en fin. Es customizar una moto, es hacer una moto única. Oye, Francisco, ¿y esto solo es para expertos en motociclismo o también para gente novata que busca meterse en este mundo y que le encanta? Mira, es para la gente que quiere gastar menos gasolina. Menos tráfico. Contaminar, exacto, contaminar menos. La palabra movilidad para nosotros, para todo mundo es clave, ¿no? Llegar más rápido a tu casa, estacionarte más fácil. Entonces, las bajas cilindradas se están empujando al mercado, como motos de reparto, de trabajo para los muchachos, para la universidad, para un niño, para el campo, un acuatrimotito, un niño de cuatro años, a un señor de 60, 70 años que están vigentes en los clubes de turismo con las grandes motos touring, que para nosotros es muy importante porque genera una derrama muy fuerte en el turismo a nivel nacional. Oye, algo que me encantó que dijiste es, hay escuelas de moto. Creo que para la gente que quiere aprender a manejar, es el lugar ideal para que vaya y elija, porque entonces hay escuelas para que aprendan. Exactamente, hay escuelas, capacitación. Fíjate que actualmente ya las marcas, en fin, al venderte una moto, tienen ellos también clínicas de manejo, te dan muy buenas opciones, seguros, en fin. Y la tecnología que puedes tener en tu celular, por ejemplo, ya la puedes tener en un casco, de darle órdenes, ponme música, GPS, o ir platicando con tus compañeros. Como si fuera Siri, pero en tu casco, yendo en tu moto para no desconcentrarte. Para no usar las manos. Eso está increíble. Manos libres y las funciones de un teléfono celular, pero con toda la protección y el look. Eso está padre. O sea, y en Expomoto vamos a ver lo más nuevo, lo último en tecnología y lo mejor en el mundo de motociclismo. Sí, así es, y la mujer cada vez se sube más a la moto, por eso las pasarelas. Tenemos MotoAule también, si quieres vender tu moto usada para hacerte la nueva en el área de exhibición, es otro pabellón que tenemos. Y un foro muy divertido, donde hay activaciones, regalos, pláticas, pilotos. No sé, es una fiesta, es como un vínculo. Porque si yo te digo que es un motociclista, vas a pensar en un perfil. Pero es un universo, ahí está el enduro, que es muy colorido, el trial, el motocross, la pista, todos esos son perfiles muy coloridos. El biker, que es el rudo, que le gustan las motoshoppers. Entonces, es una amalgama muy rica de modalidades, de estilos. Hasta las de trabajo, como tú dices. Exacto, hay muchas opciones. Por ejemplo, un señor que quiere comprar para su negocio, bajo el mismo techo va a encontrar una gran gama de calidades, de precios, de opciones y de financiamiento. Por ejemplo, antes no había financiamiento en el motociclismo. Ahora ya es muy fácil hacerte una moto con todas las opciones que se ofrecen ahí en el evento. Pero si yo soy principiante, no sé andar en moto, pero quiero comprarme una moto, ¿qué accesorios, aparte de la moto, necesito comprar para tener mis precauciones? Empezando casco, yo creo. El casco es fundamental, es una cuestión cultural que ya debemos de asumir en nuestro país. Es como el cinturón de seguridad en el auto. Exactamente. Sí, es el casco. Luego te recomiendo una chamarra, una buena chamarra, y ahí son comunes, tienes protección aquí, protección en los codos, en fin. Y las botas también son muy importantes porque tienen protección en la punta, en las partes de atrás. O sea, rodar protegido no tienes problema. Yo creo que es más peligroso salir del baño mojado y resbalarte si no tienes cuidado, que subirte a una moto con precaución y manejar con precaución, ¿no? Guardando tu distancia, no rebasando en zigzag, en fin. Implementar una cultura como la tienen muchos países, y yo siempre pongo ejemplo, verá, Alex, que siempre digo, si en París o en Roma o en muchas ciudades de esas conviertes cada moto en un auto, colapsas la ciudad. El tráfico sería imposible, ¿no? Sobre todo la parte de culturizar, ¿no? Es muy importante todo este tema. Entonces, pues bueno, recuerden, por favor, nuevamente las fechas, mi querido Francisco. Y los horarios. Porque vamos a estar ahí contigo. Jueves 21 al domingo 24, a partir de las 11 de la mañana, en World Trade Center. El que llegue en moto paga la mitad porque tenemos estacionamiento con seguridad. ¡Ah, sí! ¡Ya escucharon! Niños, tercera edad, también pagan la mitad. Vente en línea, ya pueden comprar sus bolos para no hacer filas en www.expomoto.com.mx. Nuestras redes están bien activas, con Expomoto, Instagram, Face. Si quieres rodar con música, Spotify, también tenemos listas, playlists a todos los gustos para otras redes. Estamos muy activos en las redes y todas las dudas que tengan, ahí las resolvemos. Perfectísimo. Pues ahí están apareciendo los números de contacto, Expomoto, del 21 al 24 de noviembre. Y vamos a estar con mi querido Francisco Igartúa. Muchas gracias. Bienvenido, Francisco, y nos vemos en Expomoto. ¡Regresamos! ¡Bravo! ¡Bravo!